¿Todavía está limpiando con esos trapeadores tradicionales? ¿Está harta de escurrir a mano lampazos llenos de agua sucia y bacterias? Presentamos Spin & Go, el revolucionario lampazo de cabezal giratorio que rota a 360 grados con un sistema de centrifugado de alta potencia. Simplemente parece encima un par de veces, generará hasta 2600 ciclos por minuto y automáticamente se escurrirá. Basta de escurrir trapos y entrar en contacto con el agua sucia. El cabezal móvil de 360 grados de Spin & Go le permite alcanzar y limpiar todos los rincones. Y está hecho con una microfibra super absorbente de amplia cobertura especialmente resistente para limpiar y recoger todo el polvo y la suciedad. Hasta cambiar el cabezal es sencillo y no hace falta usar las manos. El exclusivo cabezal de Spin & Go combinado con el cubo escurridor de diseño único enguaga y seca sin necesidad de usar las manos. Mantenga sus manos limpias y suaves. Su vida es más fácil con Spin & Go. Solo píselo algunas veces y todo el exceso de agua se va. Nunca más toque agua sucia. Es así de fácil, dándole pisos limpios y secos todo el tiempo. Spin & Go puede limpiar áreas de difícil acceso, debajo de mesas, sofás, gabinetes y camas. Spin & Go también es fabuloso para limpiar rincones, escaleras, muebles, baños, ventanas y autos. Una nueva revolución en la limpieza ya empezó con Spin & Go. Cd Directo. Calidad y valor garantizados.